Y el Parque Morazán en la Zona 2 Capitalina fue el escenario para que la comunidad hondureña conmemorara la fecha de nacimiento del general Francisco Morazán este 3 de octubre. La Embajada de Honduras conmemoraron el nacimiento del general José Francisco Morazán Quesada, quien nace en Tegucigalpa, el 3 de octubre de 1792. Para ello rindieron homenaje a su legado con arreglos florales. El Embajador de Honduras, Ramón Antonio Leva, resaltó el papel que desempeñó el general Morazán en los países de Centroamérica. Los hondureños naturalmente nos sentimos muy orgullosos como salvadoreños, nicaragüenses, costarricenses y guatemaltecos. Hicimos lo posible y lo que no hemos alcanzado. Esa unidad que nos hubiera permitido tener un escalón más dentro de las naciones con mayores posibilidades de desarrollo y mejores condiciones de vida para su gente. Sigue siendo el gran problema y la tarea que tanto Valle y Morazán y los próceres de la independencia nos dejaron alcanzar esa integración. todavía es penoso que en nuestras aulas de los niños hondureños y centroamericanos se nos hable únicamente del Morazán soldado, del Morazán triunfador, del Morazán líder y no del pensamiento filosófico, del pensamiento cultural, del pensamiento en favor de las mayorías como lo demostró el general Morazán. Tuviéramos más gente pensando en la unión y siendo unionistas si conociéramos profundamente el pensamiento de este hombre que hoy aquí nos contempla en piedra, pero que en el alma entendió perfectamente que los hombres de aquel entonces necesitaban entrar a los cambios fundamentales de las naciones en procura de mejor desarrollo. Militares de la defensa de la misión de Honduras se refirieron a la trayectoria del general Francisco Morazán como militar y político. Francisco Morazán salta a la fama por su genialidad como militar en su victoria en la batalla de la Trinidad el 11 de noviembre de 1827. Se destaca por su participación en las diferentes batallas que enfrentó a lo largo de su vida militar y política entre las que podemos mencionar la batalla de Hualcho en julio de 1828 la batalla de las charcas en marzo de 1829 el sitio y la toma de la ciudad de Guatemala en marzo de 1829 la toma de San Salvador en marzo de 1832 la batalla del Espíritu Santo en abril de 1839 la batalla de la ciudad de Guatemala en 1840 y la toma de la ciudad de San José en 1842 entre otras. La directora de la escuela Francisco Morazán sobre el homenaje opinó El día de hoy estamos de fiesta porque el 3 de octubre el nacimiento de nuestro ilustre personaje Francisco Morazán y un hombre luchador un hombre que dejó ejemplo tanto en Honduras Guatemala y toda Centroamérica y este día estamos de fiesta tanto aquí en esta actividad como en nuestra escuela Francisco Morazán ubicada en la zona 10 Una de las citas y frases célebres de Francisco Morazán era La educación es el alma de los pueblos y abono de los ejércitos de la libertad de los ejércitos y abono